Andá, andá nomás, andá nomás. Pero para esto tengo un obstáculo, tres obstáculos. Para que postergues y postergues y decirte, se te va la vida y no has cumplido tu anhelo, tu deseo. De ser un guerrero soldado, ver el testigo de la palabra de Dios. No postergar, trabajar con sinceridad. Miro a la Dios más grande que la empresa en la que trabajas, que el jefe con el que trabajas, o que el trabajo que tienes que entregar, si eres independiente, o que el negocio, más, míralo con más respeto, entonces le podrás pagar. Aunque parece que es algo similar. Porque si yo digo, ah, ya, voy en un momento, y después llego de tres días, es lo mismo que voy a estar haciendo con la palabra. Ya, ya, en este momento, y es después de tres días que recién estoy retomando el tema. Por eso es que tenemos que ser primero nosotros uno, tenemos que educar nuestra voluntad, porque el centro de todo esto es la voluntad de Dios. Si yo no duco mi voluntad, ¿qué voluntad les voy a poner de pleno, que me tomen en cuenta para que me den un salario en la hora de un décimo? ¿Cómo va a trabajar en esa viñeta? Por eso cuando dice, somos obreros, pues, somos obreros, pero así, como la palabra dice, obrero. Y con toda seguridad, hermano, dice Jesús, si es que alguien me sirve, mi Padre le va a ahorrar. O sea, aparte, que estás trabajando para tu bien, aparte de eso, tu bien Dios te lo pagará. O sea, no sé qué mejor... Bono, bono. Qué mejor bono puede ser. Qué mejor trabajo. No sé, no hay quien compita con Dios. ¿Qué puede pagar mejor? Un carro. Vacaciones del año. Y con naves, porque te da un cuerpo que es mejor que una nave espacial. No, ya está. Son casas. Son bolillas. Son casas. Que no solo te va a durar 40 años, sino todo un determinado. Ese sí, para viajes de estrellas. Oye, te recuerdo que en todo mundo se me... Si no, mírase. Ya rompes un poquito el cascarón. Uy, no, te asustas. Mejor me quedo en el cascarón. Fíjalo mal. Dale, yo. Dale, yo. Sorry, adiós. Dale, dale, dice. Fíjate. ¿Qué más? A ver, por acá. A ver, si alguien te cobra a tú. Ay, eso. Pero ese es el niño. Qué válido. Cierrítese, mire, ya me dio mucho. Ay, ay. Cámara, cámara. ¿Por qué no ha tenido mal? Ay, qué válido. Ay, qué válido. Ay, qué válido. Ay, qué válido. No, 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 no. Estás a empezar a 25. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ay, qué válido. Ay, qué válido. Ay, qué válido. Ay, qué válido al verano. Ay, qué válido. Ay, vea. Justa la introducción. Ay, qué válido. Justa la introducción. Ya está. Rapidísimo, válido. Ya está. Rápido, no. Más que 20 días todavía. Arrítate. Gracias por ver el video.